Aquí tenemos el nuevo Tronsmart Bank Mini, el hermano pequeño del Tronsmart Bank que analizamos hace unos meses y que nos pareció un buenísimo altavoz por toda la potencia y calidad de sonido que tiene para su precio. Vamos a ver qué nos ofrece esta nueva versión mini, aunque ya os adelantamos que de mini tiene poco. Al abrir la caja encontramos el altavoz, un manual, un cable USB-C a USB-A y un cable jack de 3,5 milímetros. Su diseño es casi idéntico al de su hermano mayor, en color negro mate y el cuerpo mallado, al sostenerlo en las manos. Este se siente igual de robusto pero con un menor tamaño y menos pesado. Sus dimensiones son de 30,2 centímetros de largo, por 17,3 centímetros de alto, por 12,5 centímetros de fondo y su peso es de casi 2,4 kilos, unos 600 gramos más ligero que el Tronsmart Bank normal. Algo que hemos echado en falta es la tiraled frontal, y es que en esta ocasión solo encontraremos iluminación LED en los radiadores pasivos de los laterales. En el asa de sujeción tenemos el emblema de la marca y una zona de conexión NFC para nuestro teléfono. En el cuerpo del altavoz tenemos el botón de encendido o apagado, bajar volumen, de play y pausa, subir volumen, ecualizador Sound Pulse, emparejamiento estéreo mediante el cual podremos emparejar otro Tronsmart Bank Mini y el botón para activar o desactivar la iluminación LED. El botón de subir volumen sirve también para pasar de pista y el botón de bajar volumen para retroceder. Al levantar la tapa de goma de la parte trasera nos encontramos con amplias opciones de conectividad. Tenemos un puerto USB-A en el que podremos insertar un pendrive para reproducir nuestra música o podremos conectar también nuestro teléfono o tablet para cargarlos, ya que también tiene la función de Power Bank. También encontramos una entrada auxiliar de 3,5 milímetros, una ranura para tarjetas microSD y una entrada USB-C para cargar la batería del altavoz. Cuenta con certificación IPX6, por lo que no tendrás que preocuparte por si le caen algunas gotas. Este altavoz cuenta con una potencia total de 50 vatios, tan solo 10 vatios menos que el Tronsmart Bank. Al igual que el Tronsmart Bank grande, está compuesto por dos woofers, dos tweeters y dos radiadores pasivos situados en cada extremo. En la práctica, este Tronsmart Bank Mini rinde sobradamente bien. Pensábamos que iba a haber una mayor diferencia en el audio al compararlo con su hermano mayor. La principal diferencia está en la potencia a volumen máximo. La diferencia obviamente es perfectible, aunque no es una diferencia tan notable. Además de su potencia, ofrece una calidad de audio muy buena y unos bajos potentes, claros y contundentes, que no tienen nada de mini. A nosotros nos ha parecido una pasada. Dado el precio en el que se sitúa el altavoz, realmente no tiene mucho que envidiar a su hermano mayor. Además, si tenemos dos Tronsmart Bank Mini, los podremos emparejar para tener un sonido mucho más potente y en estéreo. Eso sí, hemos echado en falta que no podamos vincularlo a la aplicación de Tronsmart. Es ya que con el Tronsmart Bank grande, sí que podemos hacerlo y podemos ver el nivel de batería, seleccionar entre ocho efectos de ecualización, seleccionar el modo de reproducción, elegir el color de la iluminación, entre otras cosas. Así que en este aspecto hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a su autonomía, proporciona hasta 15 horas con la iluminación LED apagada. A nosotros con la iluminación activada nos ha dado unas 10 horas de uso a volumen medio. Sin duda, han hecho muy buen trabajo ya que han conseguido reducir bastante el tamaño del altavoz sin que la calidad y potencia en el audio no se vea tan mermada. Además de una relación calidad-precio realmente buena. Su precio ronda 90 euros o dólares. Tienes el enlace abajo en la descripción. Por cierto, ¿aún no nos sigues en Telegram? Publicamos grandes ofertas a diario de productos de tecnología de tiendas como Amazon, AliExpress. Tienes el enlace abajo en la descripción. Esta es una genial lámpara LED de escritorio de la mano de Baseus, ideal para trabajar, relajarse, estudiar o dormir. Dentro de la caja encontramos unas pegatinas, la documentación del producto, un cable USB-C a USB-A y la lámpara. Esta lámpara tiene un diseño muy fino y elegante y está fabricada en ABS y aluminio, que le otorga un acabado premium y mayor durabilidad. Tiene un brazo plegable capaz de girar 180 grados. En la base encontramos un sensor de luz ambiental que ajusta automáticamente el brillo según la luz que haya en la habitación y un botón táctil para controlar las funciones de la lámpara. La base es de un tamaño realmente pequeño, lo que nos ayudará a ahorrar espacio en la mesa. En la parte inferior de la base tenemos un interruptor para activar o desactivar la atenuación automática, según si queremos ajustar el brillo de la lámpara manualmente o mediante el sensor de luz ambiental. En su interior alberga una batería de 2.200 miliamperios, que le ofrece una autonomía de hasta 10 horas de funcionamiento, aunque esto depende de la intensidad de la luz. Su consumo cuando funciona conectada mediante el cable USB-C es de apenas 5 vatios. Para ponerla en funcionamiento damos un toque sobre el botón del panel táctil. Por defecto, encienden el tono de luz más frío. Manteniendo pulsado el botón, podemos graduar la intensidad de la luz. La luz que emite es idónea tanto para leer como para descansar, ya que no genera molestias en los ojos ni cansa la vista. Cuenta con tres modos de temperatura de luz, fría, semicalida o cálida. Podemos graduar tanto la intensidad como la temperatura. Si cambiamos a ON el interruptor del sensor de luz, la lámpara ajustará su intensidad de brillo de forma automática, según la luz que tengamos en la habitación. Respecto a su precio, ronda unos 50 euros o dólares. Tienes el enlace abajo en la descripción. Aquí tenemos el Gamesir X2 Pro, un excelente mando con licencia oficial de Xbox para teléfonos Android. Al abrir la caja, lo primero que encontramos es un estuche de transporte rígido de muy buena calidad. Al abrir el estuche, encontramos una cajita con un par de juegos de almohadillas para los joysticks, un manual, una pegatina, un mes gratis de Xbox Game Pass y el mando. El acabado de este mando sigue la misma línea de los mandos de Gamesir, con un agarre ergonómico y fabricado con materiales de buena calidad y su peso es de 180 gramos. Su diseño extensible se adapta a la mayoría de los teléfonos Android hasta los 17,9 centímetros de longitud. En la parte frontal, tenemos la cruceta de dirección, los botones A, B, X e Y, los dos joysticks. Botón de Start, de Select, botón de captura y botón de Xbox. Este botón hace lo mismo que el botón central de un mando de Xbox. Cuando estamos dentro de un juego en Xbox Game Pass, se abre la ventanita de guía, es decir, el menú de inicio rápido de Xbox. La base de apoyo es antideslizante y el conector USB-C es flexible para mayor comodidad y seguridad al conectar o desconectar nuestro teléfono. Este mando incorpora microswitches magnéticos intercambiables, por lo que podremos personalizar la configuración del mismo con el formato de Xbox o de Nintendo Switch. En la parte superior, tienen los botones RB y LB. Y por fin, algo que esperábamos en un mando de Gamesir, es que los gatillos RT y LT son de tipo recorrido, como por ejemplo un mando de Xbox, lo cual es una ventaja respecto al Gamesir X2 y X3, que cuentan con pulsadores mecánicos. En la parte posterior, tenemos otra de sus novedades, y son estos dos botones M1 y M2. Dos botones programables a los que se les puede mapear cualquier otro botón del mando, para tener estas acciones más accesibles. Una función que nos parece genial y puede ser una ventaja en juegos competitivos, pero algo que no nos ha terminado de convencer del todo es la posición de estos botones, que en nuestro caso, nos resulta algo incómoda. A la altura de los gatillos, como vemos en el Razer Kishi V2, creemos que es más adecuado. Pero bueno, esto es un gusto personal. Para asignar un botón del mando a los botones M1 o M2, hay que pulsar durante tres segundos el botón de Select, Start y uno de los botones M, dependiendo del cual queramos mapear. Cuando el LED que está encima del botón de captura empieza parpadear, presionamos el botón que queramos asignar al botón M. En la parte inferior, tenemos un puerto USB-C de carga que nos permite cargar la batería de nuestro teléfono mientras estamos jugando. El rendimiento de este mando durante el juego es sencillamente perfecto. Tanto los joysticks, los botones y los gatillos responden instantáneamente, ya que la conexión a nuestro teléfono se hace directamente mediante el USB-C. No se aprecia nada de input lag. Desde la aplicación Gamesir, podremos personalizar la configuración de los botones del mando para que sea tipo Xbox o tipo Nintendo Switch. Además, esta aplicación está diseñada para encontrar y descargar todos los juegos Android compatibles con el X2 Pro. Y explorar los juegos compatibles más recientes y populares de las plataformas de juego en la nube como Xbox Game Pass, GeForce Now… También nos permite jugar de forma remota en nuestra Xbox o PC, ya que también es compatible con la mayoría de aplicaciones de streaming populares, como Xbox Remote Play, Steam Link, Rainway y Moonlight. Y funciona perfecto también con emuladores. Como vemos, estamos sin duda ante uno de los mejores mandos para Android y además, con licencia oficial de Xbox. De los modelos de Gamesir, es nuestro favorito. Respecto a su precio, ronda los 90 euros o dólares. Tienes el enlace abajo en la descripción. Aquí tenemos un cargador inalámbrico 2 en 1, con un genial diseño y pantalla LED dual que nos ha encantado. Este cargador inalámbrico sorprende por su diseño. Es realmente fino y tiene un elegante panel transparente que nos permite ver su interior, dando en un aspecto bastante futurista. Con un peso de 92 gramos, es un peso muy ligero en la mano. Al tacto se percibe de muy buena calidad. Sus medidas son de 17 centímetros de largo por 7,1 centímetros de ancho por 7 milímetros de grosor. En el borde superior tenemos el puerto de alimentación USB-C. En la parte frontal tenemos dos cargadores inalámbricos y una pantalla LED que nos mostrará la potencia utilizada por cada uno de los cargadores. Si usamos las dos a la vez, cargará como máximo hasta 10 vatios en cada una. Obviamente, el único requisito es que el dispositivo a cargar sea compatible con carga inalámbrica. Hay que tener en cuenta que, para que funcione correctamente, debemos conectarlo a un cargador de al menos 24 vatios, por lo que no funcionará conectándolo a un puerto USB de nuestro ordenador. Es recomendable usar un cargador para teléfonos de 24 vatios de potencia o superior. Su precio ronda unos 33 euros o dólares. Tienes el enlace abajo en la descripción. Si tienes un mando de Xbox Series X o Series S, este es el accesorio perfecto para disfrutar del mando con tu teléfono. Además, también tenemos por aquí la versión para el DualSense, el mando de PlayStation 5. Ya que teniendo uno de estos dos mandos, no será necesario comprar un GamePad específico para el teléfono, ya que son totalmente compatibles con teléfonos Android y con el iPhone, conectándolos mediante Bluetooth. Simplemente, tenemos que ajustar la abrazadera al mando, acoplar nuestro teléfono y ajustar el ángulo de inclinación como nos sintamos más cómodos. Y eso es todo. Todo queda muy estable y bien sujeto. Sin duda, lo mejor es su precio, ya que por unos 4 o 5 euros o dólares, podremos convertir nuestro mando en una potente consola portátil y disfrutar de juegazos como el Call of Duty Mobile, King of Fighters All-Star, Horizon Chase y muchos otros, o juegazos clásicos a través de emuladores, o juegos en la nube de servicios como Xbox Game Pass, GeForce Now. Tienes el enlace de los dos modelos abajo en la descripción. Por cierto, síguenos en nuestro canal de Telegram, donde publicamos grandes ofertas de productos de tecnología de tiendas como AliExpress, Amazon, PC Componentes, entre otras. Tienes el enlace del canal abajo en la descripción. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. No olvides suscribirte para estar al tanto de los nuevos vídeos que traemos al canal. ¡Hasta pronto!